Ahora llamaremos a el deportivo Misco, equipo subcampeón del torneo clausura 2024. Ahora viene el chicharronero, el subcampeón. Vamos a ver el equipo de Misco a recibir su medalla. A ver si salen de su camerino, porque me parece que ahí estaban, justamente en el camerino del equipo de Misco, que va a recibir su medalla de subcampeón. También ya tienen por ahí en cuanto a las medallas para el cuadro chicharronero, que al final de cuerdas también hace historia, porque consiguen su campeonato de la mano de un técnico nacional, lo de Chapa Benítez, que consigue justamente de esa manera. Así que vamos a ver si sale la gente de Misco a recibir su medalla. Y si no, pues tendrán que proceder a darle la medalla de campeones. Ahí hacen la consulta para ver si es necesario que se pueda hacer ahí, porque no se aparece Misco, porque no está Misco, dentro de la tarima ahí donde está todo el comité ejecutivo de la Liga Nacional, cerrando este torneo de clausura, teniendo nuevo campeón, eran los cremas. Pero ahora ese municipal me parece que entonces se tendrá que pasar entonces a dar las medallas a la gente de Misco. Va a salir la gente de Misco en este momento, les avisan que tienen que ingresar precisamente a recibir las medallas del segundo lugar. Y ya empiezan a salir los jugadores. Empezaban algunos a cambiarse, a dar el tiempo necesario. Respetuosos, decían ellos, para que la gente pueda celebrar con su equipo. Y ellos daban a conocer eso, precisamente la situación en la que ellos daban eso. Ya sale Joshua Urizar, también Kevin, el canche moscoso. Y a la gente de Misco, precisamente con rumbo hacia ese sector de las medallas. Voy a platicar brevemente con el canche moscoso. No se pudo dar la oportunidad, pero lo pelearon hasta el final. Sí, sí, mira, muy orgulloso este equipo. Luchamos hasta el final. No se nos dio, ahora nos queda trabajar para lo que está por venir. Las finales son así peleadas. Hay un ganador, hay un perdedor. O bueno, un segundo lugar en este caso. Sí, sí, por ahí obviamente no era lo que queríamos. Pero esto es fútbol, como bien lo decís, hay un ganador, hay un segundo lugar. Hoy nos toca hacer el segundo lugar. Tendremos que trabajar y corregir mucho para próximamente ser el ganador. Para terminar esto, bueno, ahora pensar, porque se viene convocatoria de selección nacional, ¿no? Sí, bueno, mira, creo que tenemos que dejar que pase ese trago amargo el día de hoy. Y ya empezar a pensar en la selección que está por entrar. Gracias, canche moscoso. Ahí está Kevin, el guardameta del equipo de Misco. Nos dio las palabras, precisamente, y cuando se dirigen ya a recibir las medallas, estaban esperando que les avisaran y claramente fueron respetuosos los muchachos del equipo de Misco. Ellos dieron el tiempo para que la gente municipal celebrara y por eso deciden salir en este momento. Y ahí van caminando, precisamente. No se cambiaron, estaban esperando que los llamaran para poder recibir las medallas, como se hace ya en la Liga Nacional, el equipo que ha quedado en el segundo lugar. Adelante, Luis Giovanni, tú estás en el otro sector. Yo me quedo cerca del Camerino. Ya pasa el Chapadanites, que es el último, precisamente, el técnico guatemalteco que llevó al equipo de Misco hasta esta gran final. Y comienza ya a pasar, precisamente, Joshua Urizar, de la gente de Misco. Atrás de él ya va también Jaime Palma. Y así van avanzando los jugadores del cuadro chicharronero. Muy bien, ahí está, entonces, la gente de Misco. Está su presidente también, Don Neto Obran. Que ahí está, justamente. Ya lo que entrevistaste es Kevin. Kevin Moscoso, que pasa. Delante de los micrófonos de Tele 11. Pues te enriquecerlo deportivamente al final de cuentas, como bien mencionamos, históricamente también, por la gente de Misco. Que lo hace, justamente, de esa manera, para poder tener ahí la opción de poder recibir su medalla de subcampeones. Al conjunto chicharronero de Misco. Ahí el abrazo ante el presidente. Está Hamilton también, Jan Márquez, Arce, equipo y nombres que usted escucha que quedarán en la historia de este equipo chicharronero. Teniendo en cuenta también lo que se viene dando por parte del fútbol guatemalteco. Y que seguro va a luchar. Y que seguro va a tener por ahí otra oportunidad, si es que siguen con la base. Si es que se mantienen, que seguro, pues, algunos jugadores buscarán otras oportunidades. Pero la mayoría que está aquí, pues, con Misco, buscaron esto, ¿verdad? El poder llegar a lo último que deja el torneo del fútbol nacional. Y la oportunidad de poder tener la medalla que los va a acreditar como subcampeones del fútbol guatemalteco en el torneo de clausura. Ahí va Darby López, ahí va, entonces, la gente de Misco a recibir su medalla. Ahí está, entonces, el presidente del equipo de Misco. Bueno, presidente, también subcampeones. ¿Qué es el meritorio para su equipo? Sí, contentos, hemos hecho historia. Y no me voy triste, sino voy en medio del esfuerzo trabajando con nuestro equipo. Ahí está, entonces, parte de las voces del presidente de Misco. Hasta el momento, pues, sigue ingresado todavía gente, familiares. Héctor, de la gente municipal, así que voy con otro punto, Héctor, porque ya se viene el total de medallas para la gente de Misco. Adelante, Héctor, en la celebración del campeonato de municipal. Así es, hemos escuchado ya las palabras de la gente de Misco. Y van avanzando ellos, precisamente, Lillo, en este otro sector. Estamos viendo cómo ellos ya reciben la medalla. Precisamente nosotros vamos a esperar hacia este otro lado, donde se están acercando. Han recibió ya la medalla del segundo lugar. Y ya de la mano del cuerpo técnico y todos ellos, pues, van a esperar únicamente la fotografía oficial para que quede como el subcampeón de la Liga Nacional. Ya lo hacen. Vamos a esperar para poder platicar con ellos. Sobre todo porque, pues, hay una unidad con este equipo. Y es interesante ver cómo ellos tranquilamente han posado ya para la fotografía oficial de los medios también. Y que va a quedar plasmada como el subcampeón. Algo interesante que hace el equipo de Misco. Porque en un torneo en el que fueron bastante regulares y ocupados los primeros lugares, pues, ellos fueron hablando precisamente de eso. Puedo llegar, ¿puedo hablar? Pozuelos, bienvenido. Se termina una final bastante reñida. Y lo platicaba con tus compañeros. Es interesante saber cómo Misco empezó a trabajar para poder llegar hasta esta distancia. Sí, sí, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. No, creo que nos vamos con un sabor malo. Bueno, nos vamos ahí algo tristes porque no era lo que teníamos planificado. Creo que pequeños detalles nos hicieron estar acá, estar ahora en el segundo lugar. Pero bueno, creo que hicimos un buen campeonato. Ahora, a descansar, a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal, ¿verdad? Entonces, agradecido con Dios también porque nos dio fortaleza y nos trajo hasta acá, ¿verdad? No era lo que deseábamos, como te repito. Pero bueno, ahora a ponernos con calma, a saber que hicimos un buen torneo. Y no, agradecido con Dios también por todas sus bendiciones. Lo más interesante es que hemos visto que el cuadro sigue unido. Ustedes se mantienen como ese equipo que se vio en todo el torneo. Bueno, sí, sí, creo que armamos un buen grupo en seis meses porque por ahí llegaron algunos a sumar. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que ahora planificar de nuevo lo que se viene. Sabemos que hasta las instancias que llegamos y lo que podemos lograr, ¿verdad? Ahora, confiados en que hicimos bien las cosas. Como te digo, no nos vamos satisfechos, pero sí felices de que hicimos un gran campeonato. Gracias. Las dejamos porque sabemos que también emprenden el viaje rumbo a Misco, en donde también hay mucha gente que nos espera para celebrar, ¿no? Sí, sí, bueno. Ahora, como le decía a mis compañeros adentro, ahora sabemos quiénes están en las buenas y en las malas, ¿verdad? Gracias a vos también por la oportunidad. Gracias. Ahí está, Ayola Taposuelos. Pues se va caminando rumbo hacia el vestuario. La gente de Misco que ha salido ya precisamente con esto, que es la celebración del segundo lugar. No lo hacen mal, por todo lo contrario, Luis Giovanni. Ellos van tranquilos, van felices. Han hablado precisamente a los micrófonos. La gente del equipo de Misco que sigue celebrando ese segundo lugar. Ya Municipal empieza a recibir las medallas. Adelante, Gigo.